Perdona, coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo das mi campeón, cuando te necesitaba Este es tu peor canción Sorry, baby, hace rato, que yo te vi buscar ese gato Una loba como yo no está pa' no a todo Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te modifique, más que que trague, trague, más que que Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente a mí que no es culpa mía que te critiquen Solo a doméstica, perdón que te suplique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la siembra Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas, claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas, claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me a caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cámbiate un ferral y por un bimbo Cámbiate un Rolex por un Casio, barro acelerado, dale de espacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven, aquí me siento en rehen, todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de personas buenas, claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Y una nueva como ella no está pa' tipo, somos tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao